¿Por qué no quieres tomar? No quiero, me he dicho que no tome ¿Quién? ¿Porque tu chibola te ha dicho que no tomes, no vas a tomar? No, no tiene nada, no voy a ir ¿Estás rota? ¿Rota qué? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Estás rota? Mi amiga está bien cocida, ¿sí o no? Claro ¿Algo va a rotar? No, 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 no ¡Oh, pero dime! ¡Oh, pero dime! No, pete, no va a tomar porque su chibola le ha gritado, pues te cuento, le he dicho que no tomes Estoy filmando desde hace rato ¿Cómo?